Buenas carperos, bienvenidos a DocuCarp de nuevo. Estamos aquí en el embalse de Buendía, Víctor y yo, que vamos a realizar una sesión más larga de lo habitual, de unas 7 noches y unos 7 días y vamos a ir probando a ver dónde podemos encontrar a los peces. Los tiempos están muy inestables, hoy hemos amanecido todo nublado y no creo que vayamos a tener suerte aquí en este puesto que hemos cogido. Así que vamos a cambiar de puesto y os vamos contando. Cambiamos parte de las cosas con la barca y parte de las cosas con la furgoneta y nos vamos a un puesto que hemos visto más movimiento. Por fin se despejan las nubes y podemos cambiarnos de puesto. Los dos próximos días los vamos a dedicar a hacernos un dibujo, a sondear todo de esta recula que tenemos aquí a la izquierda, que hemos encontrado una meseta con 2 o 3 metros de profundidad. Luego tenemos una pared que llega a 8, tenemos un metro, tenemos 2, se puede pescar de muchas formas y también aquí a la derecha tenemos pantano abierto. Tenemos aquí el puntal de la izquierda y este, que son arbolitos inundados, son helechos inundados y hemos visto a los peces comer ahí. Hemos visto y los hemos podido grabar comer ahí y también vamos a probar esa zona. Luego más adelante tenemos tenemos un cortado también a 16 metros y vamos a ir viendo un poco pues dónde quieren comer los peces porque ya os digo que está el tiempo raro, nos cambia mucho el aire y no sabemos qué vamos a poder hacer. A ver si los últimos 4 o 5 días conseguimos sacar buenos peces. Lo primero, sondear todo, paseos en barca, ver dónde se mueven los peces, dónde saltan y luego pues vamos a ver si quieren comer y si somos capaces de sacar algo en condiciones. Víctor sí consigue algunas picadas al atardecer en una de sus cañas, en la meseta de la que hemos hablado a 3 metros de profundidad. A la mañana siguiente, habiendo dejado cebado todo por la noche, también tiramos picadas a la misma caña, dentro de la récula. No querían ninguna otra profundidad que no fueran unos 2-3 metros. Habíamos dado con los peces en una media de 7 a 10 kilos. Pues hemos tirado bastante picadas dentro de la récula, pero bueno, voy a sondear todo el puntal ese y todo lo de delante. Lo que he hecho es que he encontrado una lengua ahí a la derecha, a unos 6 metros de profundidad, que creo que pueden moverse peces más grandes porque al lado hay cortados, son todos cortados y creo que puedo dar con los peces de mayor tamaño. De momento no estoy tirando picadas ahí, pero bueno, todo es tener paciencia y esperar. Estoy teniendo varios toques o coletazos en una de las cañas que lleva puesta más de 24 horas y no sé qué es. Más de una hora esperando y al final... Conseguí que arrancara pero la perdí. Era un gran pez y no conseguí que se clavara bien. Se ve que de tanto tiempo estirando, se hizo grande el agujero y se desclavó nada más coger la caña. Pero la he vuelto a poner en el mismo sitio y aquí está el resultado. Pues aquí está, un equilibrado de montaje en D que me ha hecho mi primo, Víctor. Me lo dio porque Pablo Waster viene muy bien y la verdad es que llevo tres picadas ya al dichoso montaje. Aquí está, diez kilos y medio. Una carpa muy bonita. ¡Gracias! 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 Esto es... la satisfacción al trabajo, a la constancia. Día tras día, echando bola. Y al final, Son picadas en 7 horas y hasta un día entero la caña sin moverla y no la han tocado, pero por fin la han tocado, a por la siguiente. Pues estoy dándole vueltas a la primera picada que he tenido hoy, que os he enseñado en el vídeo, y la verdad es que es bastante curioso, es un instinto natural de la carpa, cuando se pincha con algo, nosotros creemos que se pincha, se asusta y sale nadando, pero lo que he podido comprobar hoy es que se pincha e intenta por su propio pie, sin hacerse daño, desengancharse, es como si estuviera en unos árboles y por lo que sea se pincha, pues ella no va a salir corriendo, intenta como desengancharse, le tenía puesto una piedra con una goma elástica, entonces cada vez que tiraba, bueno lo habéis podido ver en el vídeo, se movía al puntal, pero ella no ha pegado el tirón para soltarse, veía que no le hacía mucho daño y ha intentado desengancharse, y lo que me ha pasado luego es que la he perdido, de tanto, ha estado como media hora, entonces de tanto desengancharse, se habrá hecho el agujero más grande, o se ha sacado el anzuelo un poco, que yo al coger la caña, vamos, he perdido el peso del pez, he notado como ya no había peso, y la picada es impresionante, vamos, el pez estaba clavado, porque ha sacado como 10 metros de hilo, no me ha dado tiempo a llegar a la caña y ha sacado mucho hilo, lo que me jode es que era una buena pepa, yo creo, porque esa caña llevaba puesta mucho tiempo y no tenía picada, y yo creo que tenía mucha comida encima y era una buena pepa, así que bueno, son las 9, está cayendo el sol, a ver si tenemos otra picadita. Bueno, chavales, pues las 9 y media, y otra arrancada, 4 picadas, y esta más grande, no llega a 12 kilos, 11 y medio, por ahí. He pesado y no he tardado el saco, pero vamos. Se me ha empedrado ahí, me he tenido que meter con la barca, estos animales, aunque pesen 11 kilos, son peces viejos, saben muy bien lo que hacen, se van a las rocas, mira, por eso le faltan aquí unas camas, porque se me ha enrocado ahí, y yo no forzo los peces, porque además pezco con trenzado. Y ahora la caña que lo he sacado, he llevado a nylon, o sea que no lo forzo, los hago con mucho cariño. Bueno, para que veáis... Qué joya, qué joyaca, para que la veáis. Qué roya laca vieja, de buen día. Me está costando mucho sacar peces, pero cada uno que saco es mayor que la anterior. Estoy cebando bombolas, con los cebos de carb estudi, y una paladilla de semillas, lo he dicho para que se entretengan. Pero mirad qué pez. Esto es lo que quiero un buen día. Esta royal. Mirad qué royal. Mirad qué royal. Es preciosa. Así que nada, vamos a soltarla, a darle un beso, a soltarla, a curarla, y a buscar a su compañera, o a su mami. Es muy importante curarla. Nosotros lo hacemos siempre, siempre, siempre. Y además estas royales que están así con las escamas, estas son joyas, hay que cuidarle las escamas. No se puede ir un pez y coger una infección y que les haga una malformación o cualquier otra cosa. Hay que curarlas, hay que curarlas, porque en la batalla se hacen heridas, que si las desinfectamos con un simple gesto, pues se ha pinchado perfecto abajo con el montaje de rig de Víctor. Así que nada, vamos a soltarla. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues vuelvo a reservar la zona con boilies y pellets a ver si sigue subiendo el tamaño de los peces. De momento vamos por unos 11 kilos y a ver si lo podemos aumentar. Buenos días, jarperos. Son las 7 de la mañana y acabo de sacar otra garpa, pequeña, 6 o 7 kilos. No me lo esperaba porque hemos ido a más, pero bueno, el caso es que sigo habiendo movimiento y cada dos horas y media, tres horas estoy teniendo picadas desde ayer a las 12 de la mañana. Casi 24 horas, he tenido ya 7 o 8 picadas. Voy a sacar esa línea a remo sin hacer mucho ruido, sin dar mucho golpe en el agua y a esperar otra vez. Me ha dado una sesión de 7 días. Los tres primeros estamos en el Ecuador. Estamos a jueves, los tres primeros no hemos tenido apenas picadas. Víctor se ha sacado 5 o 6 peces, de unos 7 a 10 kilos, la verdad es que no estaba mal la media. Pero yo me he dedicado pues a, bueno, los dos primeros días a buscar un hotspot que fuera un paso de peces, a ver dónde estaban los peces, llevamos una semana muy rara de viento cambiante, nos cambiaba el viento cada 4 horas, nubes, nos cayó lluvia el martes también por la noche, luego por el día mucho calor, tiempos inestables, que a los peces pues los vuelven locos. Como están, pues que no están, no tienen ganas de comer, no tenían ganas de comer. El martes hice, encontré una lengua que salía del pantano, hice un cebadero, lo que digo, y metí bola, metí bastante bola, metí un kilo de bola entero y chufa, maíz y trigo. Metí también algo de cañamón, partículas pequeñas para que los peces no se vayan, porque si son 4 trozos grandes se comen los 4 trozos y se van, pero si son 30 trozos pequeños pues están buscándolos, que es lo que pretendes cuando vas a hacer una sesión a largo plazo. Los 3 primeros días, 4, han sido bastante frustrantes porque he sacado 2 peces en 4 días, pero yo sabía que en esto hay que tener paciencia, y ayer por la noche, después de un día entero sin tener picada en el cebadero, se arrancó una caña, y que además grabé la picada, la perdí, las dos primeras las perdí, se me enganchó en la boya, la segunda también la perdí, luego la tercera la conseguí sacar, luego saqué una común de 10 kilos y medio, que os la enseño, y a partir de ahí ya no he parado, 2-3 horas picadas, esta noche tampoco he dormido mucho, he dormido microsiestas, como le llamamos nosotros. También me gustaría comentar que las salidas estas, nosotros tenemos acotado por el club de pesca que tenemos, tenemos acotado una zona, entonces podemos pescar de noche y podemos acampar. Así que nada, son las 8 y media de la mañana o así, está el día nublado, que me gusta, no quería tampoco decirlo despejado, lo que quería que parara un poco es el viento, porque lleva, ayer cuando empezaron a arrancar fue cuando paró el viento, y hoy no hay nada de viento, esta noche ha habido un poquito de viento, pero un poco, cuando me toca remar, que es lo típico, cuando te toca remar es cuando empieza el viento, pero no, he estado la noche calmadita y he tirado bastantes picadas. A ver si viene Víctor, hoy viene Víctor, se fue a por reservas ayer, y a hacer unas cosas que tenía que hacer, y vuelve hoy, y a ver si viene, me hace la foto con los peces, que tengo ahí una royal muy buena de 13 kilos, cada vez le estoy quitando más semillas, le estoy metiendo más bola y pellet, y quiero eso, que se ceben los peces ahí a cebo nutritivo. Así que nada, vamos a esperar a que venga Víctor y seguimos con la sesión, nos quedan aún dos noches, o sea que todavía tenemos tiempo para sacar la pepa, a por todas. Mientras espero a Víctor, vuelvo a tener otra picada. Mientras espero a Víctor, vuelvo a tener otra picada. Víctor, vuelvo a tener otra picada. Víctor, vuelvo a tener otra picada. a partir de ahí seguimos con la estrategia y seguimos sacando peces sacamos bastante peces tuvimos un total de 30 picadas con 25 peces fuera y la verdad es que bastante bastante contentos con una media aumentada de 10 11 a 12 a 13 kilos y la verdad que nos vamos bastante contentos luchando peces desde la barca como podéis ver ayudándonos en algunas ocasiones a desenredar la boya con las dos barcas y el motor y la verdad que nos lo pasamos como niños pequeños una muy 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 buena sesión y 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 bueno chavales pues el último día ya tenemos todo recogido con unos 30 peces entre los dos una media de unos 10 kilos hemos subido mucho la media los primeros días 6-7 kilos y cebando con bolas y buscándolas a más profundidad donde pudieran donde pudieran estar los peces gordos pues hemos sacado hemos subido mucho la media hemos subido una media de 10 kilos hemos sacado muchos peces de 10 9 y medio algunos de 11 un par de ellos de 11 y medio 12 hasta 13 kilos no hemos podido sacar más de 13 pero vamos la verdad bastante contentos de del miércoles aquí se nos ha dado bastante bien así que nada ya se ha ido víctor yo estoy terminando de recoger aquí lo que me queda estoy aquí ya tengo la barca subida y todo o sea que o sea que nos vamos hasta la próxima vamos a casa darnos una ducha que después de siete noches aquí pues ya ya es hora así que nada hasta la próxima espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis suscribiros para poder seguir haciendo vídeos gracias a todos por verlo y buena pesca para todos los que cuiden el entorno y los peces que pescaremos mañana y